Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wirless o Wirless Bridge, o Cerro de la Antena, durante la guerra de 1982. Compatriotas, como siempre decimos, ¿por qué tratamos los temas de política actual en Rebeldes por Malvinas? Porque la clave para derrotar el colonialismo británico en todo nuestro país, no sólo en el Atlántico Sur, radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo. Y justamente, tanto el colonialismo británico como el imperialismo anglosajón, como también sus aliados locales, lo que buscan es debilitar a nuestro pueblo y someterlo para saquear a nuestro país. Entonces, el tema Atlántico Sur está unido a la visión que tengamos de nuestro país. Si lo construimos desde nuestras necesidades, desde nuestros conocimientos, nuestras culturas, como siempre decimos, de lo local a lo provincial, de lo provincial a lo nacional, y ahí a toda la región, por supuesto, no solamente en una sola dirección, porque esas ideas suben y bajan en estas direcciones, por decirlo de algún modo. Y una expresión que he oído mucho últimamente es, esa la hacen con la nuestra. Es un latiguillo que no es nuevo, de algo que quiero que ustedes, por ahí es un poquito abstracto, o sea, un poquito de lenguaje complicado, pero es la ideología de quienes han dominado y han hecho de este país un lugar difícil y en el que el pueblo tiene que luchar para poder vivir de modo digno. Y la ideología de ellos es conservadora, liberal, pro-anglosajona. Así piensan los pro-cambiemos, así piensan los libertarios. Si dividimos esa forma de pensar en partes, el conservador no quiere ninguna modificación del orden establecido. O sea que el conservador, ante cualquier modificación que se plantee, reprime. Ser conservador es tener un aparato de represión para cualquier planteo de equidad, o inclusive de libertad que se haga, y es represor. Conservador, represor. Liberal, el liberal se supone que lo que tiene que hacer es engrandecer a las empresas de tu país, generar un mercado muy poderoso, un mercado que también absorba parte del mercado internacional. Acá no, acá se someten a los designios económicos del poder anglosajón. Y es más, son tan ridículos que en este mundo multipolar declaran una fe unipolar a los Estados Unidos. Y esto no es, ¿cómo se diría? Inocencia. Nosotros no negamos el poder que tiene Estados Unidos y las posibilidades que tiene. Ahora, nuestra obligación, como tendría que ser la de Milley, que no lo va a hacer, como tendría que ser la de Burrich, que no lo va a hacer, porque no lo hicieron en los pro-cambiemos, es defender el interés nacional. Pero, por supuesto, detrás de todo eso está Macri. ¿Y Macri qué siempre dice? Ay, ¿cómo nos ven en el mundo? ¿Cómo nos ven quiénes? Y acá lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo nos ven los socios tuyos de los grupos financieros que han saqueado el país entre el 2015 y el 2019? Eso es cómo nos ven. Es decir, ¿qué quieren que hagamos para ustedes? ¿Por qué ese país maravilloso que ellos hablan con eufemismos, es decir, con palabras vacías, llegar a la meta, que sea algo maravilloso para todos, pero nunca te van a decir cómo dividen la torta. Porque es más, y tenés que estar atento, por eso tenés que tener cuidado, compatriota, con a dónde te acercás. Porque a veces cuando te lo dicen, te lo dicen directamente. Para ustedes no va a haber jubilaciones, chao. Ministerio de Salud, chao. A llorar. Si vos te quedás sin empleo, no tenés para pagar la prepaga, a llorar. Te quedás sin empleo, a la calle. Esa es la idea ultraliberal. Esa es la idea que, como derivación política del pensamiento económico de la escuela austríaca, hacen los libertarios. Los libertarios hacen una valoración de algo que fue un concepto de una escuela económica. Pero esa valoración es ultraconservadora. Por eso la sinvergüenza este de Milaita dice que admira a Reagan, admira a Margaret Thatcher. Podría admirar a alguno de acá, ¿no? Podría admirar a algunos de los que... A Mosconi. Podría admirar a Pujato, que hizo la presencia, que empujó la presencia argentina en la Antártida. Podría admirar, obviamente, a Belgrano, a San Martín. Pero no, él admira a Margaret Thatcher. La criminal que mandó a hundir en Belgrano, donde fallecieron 323 compatriotas. Y él la admira. Eso vamos a votar. Muchachos, sea que se distribuya más o menos, el principio es querer a nuestro pueblo, quererse como país. No degradarse, como es lo que se te presenta en el discurso de los pro-cambiemos y los libertarios. Además, ellos dicen, todo se hace con la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Porque primero tienen márgenes de ganancia que no hay en ningún otro país. Después recurren a la evasión y al contrabando. Colocan gobiernos, ya sea por golpe de Estado, ya sea por lofer, como lo han hecho ahora, que no podemos, que hay proscripción y no podemos votar a la líder del grupo mayoritario de nuestro pueblo, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Y cuando llegan, ¿qué hacen? Reprimen internamente y ponen siempre programas neoliberales. Y se produce un saqueo. Un saqueo financiero, con una bicicleta financiera, y un saqueo luego de los recursos naturales. Y no cambia más la historia. No es nuevo esto. Es viejísimo. Es viejísimo en nuestra historia. El totalitarismo, como siempre decimos, de la historia argentina es el liberalismo. ¿Qué es? ¿Por qué muchos dirán? ¿Pero cómo puede ser el liberalismo totalitario? Porque ellos se ponen en nombre de liberales. En realidad son ultraconservadores y ultraliberales. Pero además, cuando tratamos de armar un camino nacional, que eso es lo que más le preocupa a los imperios y a la oligarquía, cuando tratamos de trabajar sobre nuestras realidades, con nuestras ideas y sobre nuestras necesidades, ellos inmediatamente recurren a la fuerza, de alguna manera, ahora, por ejemplo, con el auxilio de parte corrupta del Poder Judicial, la Corte Suprema de Injusticia, parte de los tribunales de Comodoro Pi, Comodoro Pro, la parte de la justicia de Capital Federal y de algunas otras provincias. Y de esa manera presionan para que el esquema de gobierno no varíe y siempre sea el mismo. Siempre ideas conservadoras y economía liberal. Ese esquema se implementó desde 1852 a 1916. Y ellos quieren volver a esa época. Fíjense que la destrucción de las instituciones que protegen a la mayoría de nuestro pueblo, que tratan de asistirlo en salud, tratan de asistirlo económicamente, de brindarle educación, es para que la sociedad vuelva atrás. Eso ya lo hicieron hacer con el terrorismo de Estado. Y ahora lo hacen con esta venta de ideas falsas, de falsedades una tras otra, cuando sabemos todos que Milley es un agente de los grupos económicos internacionales y además es un fanático, es un totalitario. El más totalitario que hay hoy por hoy es Milley. Dense cuentas. Hace poco lo agarré en una frase que decía, no, pero hay que seguir lo que dicen los libros. No, 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 no. Los que siguen lo que dicen los libros y quieren adaptar la realidad a los libros terminan siendo desastres, sea de la ideología que sea. No, se construye entre todos. No se construye trayendo un solo plan y pasando por arriba con una motosierra a quien no piensa así. Y lo peor que viene de la mano de la peor represión, del terrorismo de Estado que viene con Villaruelo. Entonces, si ustedes evaden estimados grupos económicos financieros mediáticos apoyados por el grupo institucional que es la Corte Suprema de Injusticia, parte de los tribunales federales y tribunales de capital y algunos de provincia que hacen el lofero guerra jurídica, si ustedes imponen un modelo económico, si ustedes evaden, contrabandean por miles de millones de dólares, no solamente recursos agrícolas, también mineros, si pagan pocos derechos, si hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, muchos de esos miles de millones no identificados fehacientemente porque están en paraísos fiscales. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Qué se hace con la de ustedes? La de ustedes ya se la ganaron, se la llevaron afuera, se ganaron por demás y saquean al país. Así que esa la de ustedes, no, acá lo que importa es la del compatriota que no tiene para comer. ¿Y por qué no tiene para comer? Porque hicieron tal saqueo financiero que no se puede mantener el valor del dólar y nos sometieron al Fondo Monetario Internacional cumpliendo Macri a rajatabla las directivas de los Estados Unidos para nuestra región. Así de triste, además de las ansias de saquear, que tienen todos los grupos económicos financieros, como los que integran Macri, Caputo, y obviamente representan mi ley. Yo te digo una cosa, compatriota, y sobre todo a vos que sos joven, ¿querés que reconozcamos que esta gradualidad, este consonso que se aplicó estos tres años, era frente a tales fuerzas que no sirvió para nada, tales fuerzas reaccionarias y extranjerizantes? Tenés razón. ¿Vos querés decir que no hay posibilidad de trabajo para vos por algo que voy a explicar en el tercer bloque, que es el impacto tecnológico, vamos a poder desarrollarlo más, y la globalización material, es decir, la globalización del transporte y las comunicaciones? Tenés razón. ¿Estás en tu casa, recibís todo por TikTok, o recibís por los canales, o a través en ese vínculo que hay entre esa terminal que es el celular y determinado mundo cibernético? Está bien, dutrite de ahí, pero confrontá las ideas. Así como vos tomás con espíritu crítico y decís, bueno, a mí no me alcanza la plata o no tengo trabajo, pensá, pensá, ¿por qué no tenés trabajo también? ¿Por qué hay agio, hay especulación, que es otra de las formas que tienen de ganar plata estos grupos que te dicen que todo se hace con la de ellos? No, esos agarran la tuya y se la llevan. Tenélo bien claro, compatriota. Y no es lo único eso. Además de el agio, la especulación, dolarizan los precios. Hace muchísimo, desde los 70, sobre todo desde el 76 para adelante, están dolarizados los precios. Y como te dijimos acá, el grupo económico quiere ganar 5 dólares por su producto. No le importa que a vos no lo puedas adquirir, así sea, qué sé yo, un pedazo de carne, o sea, unos fideos. No les importa. Entonces, si vos te abandonás a los brazos de quienes desean un gobierno de pocos para pocos, y además para el extranjero, vas a sufrir. Es cierto, sufrir nos lleva a reflexionar y a sacar conclusiones que nos impulsan a la lucha. Pero creemos que, o sea, los que hemos pasado muchos años, yo ahora el lunes cumplo 61, y que hemos pasado por ciertas experiencias, creemos que habría que evitar ciertos sufrimientos y presionar donde hay que presionar. Personalmente, la idea que impulsa este programa es votar a Unión por la Patria y presionar internamente para evitar que se desvíen de las políticas nacionales de justicia social y de integración regional. Porque eso es el camino de la ideología argentina, de realmente lo que está en nuestra Constitución. Ya estamos cansados que nos señalen estos sinvergüenzas totalitarios libertarios, que son totalitarios porque es la idea de ellos, o nada, nos señalen siempre como comunistas. Yo lo voy a decir mil veces porque hace poco, inclusive, una persona se ponía a explicar lo que era el comunismo y demás. Yo voy a dejar en claro la crítica de la escuela marxista, que tiene varias líneas, una de ellas es la comunista, fue muy rica e importante para poder abrir la sociedad capitalista, que era la ultracapitalista a la que propone mi ley, y que hubiera justicia social. No fue la única línea. Hubieron muchas ideologías que hacían a que se pudiera aborigerar el sufrimiento, por ejemplo, de los chicos obreros, de las masas que tenían jornadas de doce horas. Entonces, no solamente el comunismo. Y el comunismo intentó, por la práctica, pasar por encima de regímenes que realmente eran caducos o que explotaban a la persona, como fue el zarismo ruso. Tuvo una práctica, parte de esa práctica fue beneficiosa y parte totalmente negativa. Pero el tema es que no puede ser que vos no sos libertario o sos comunista. Vos sos un totalitario y encima un traidor. Eso sos si sos libertario o si sos procambiemos. Y esa es la verdad. Porque nuestra ideología viene de la Constitución Nacional y no nos vamos a cansar de decirlo. Es el sistema argentino, como debe ser, de convivencia. Y ahí tenemos, y lo voy a señalar nuevamente, el derecho de propiedad, pero no un derecho ilimitado que permite que con tu derecho de propiedad le hagas daño al otro. Sino es un derecho que está en función y que vos puedas disfrutar de la propiedad, pero dentro de un marco de una comunidad, de una sociedad. Y después tenemos las libertades económicas, comprar, vender, contratar, como se dice, navegar, desplazarse, que configuran el mercado. Sí, tenemos una economía de mercado. Es una parte. Pero para que esa economía de mercado funcione de manera beneficiosa para toda la sociedad, tenemos los imperativos de equidad, que son los del 14 bis. Y quiero recordarle a este sinvergüenza rata pestosa de mi ley, que el 14 bis no lo hizo ningún comunista. Lo hicieron socialistas que eran contrarios al peronismo, que de última instancia es la ideología que trajo la justicia social en la práctica. La verdad que es muy difícil poder controlar el temperamento frente a tanta mentira que despliegan estas personas que quieren hacer como bueno y honesto lo que son los intereses de una minoría para explotar a nuestras mayorías argentinas. Entonces, vuelvo a explicar y a hablar de este tema, el tema de la, de, con la nuestra. ¿Cuál es con la nuestra? Si te la pasas saqueando al país. Hace rato que tenés la tuya. Es más, el deporte de las clases privilegiadas argentinas es tratar de sacarle al Estado los dólares que se obtienen por el comercio exterior. Es decir, ya reciben pesos pero además quieren sacarse y quedarse con el dólar del comercio exterior. Ese es el deporte, quieren quedarse con todo. Y así el país no da más. Y así el país se quiebra. Y así fue cómo se llegó al 2019 con saqueo financiero a lo que se le agregó la pandemia a la guerra y los errores. Errores de este gobierno que yo voté dos veces pero que tuvo profundos errores. El peor creo no haber comunicado el desastre macrista desde el primer día porque así se conseguía consenso. No hubo consenso. Hubo directamente una vuelta y un traspaso de las responsabilidades. Y como hicieron un grupo de jóvenes que hacen videos en TikTok salieron a preguntarle a los compatriotas quién era el responsable de la deuda externa y le dicen Alberto. No. Hubo un mal manejo durante el actual gobierno de las reservas en la primer parte del gobierno. También por razones de presiones internacionales e internas se fue a un acuerdo con el Fondo Monetario que en realidad nos genera muchísimos problemas. Una dependencia total. Pero el que hizo esa dependencia el que fugó la plata de los 44 mil millones de dólares 28 mil para liberar a los especuladores que se habían quedado agarrados en la Argentina el que pidió 100 mil millones de dólares entre el 2015 y el 2018 fue Mauricio Macri y todos los que están con él. Y con él están hoy Milley y está este Bullrich. No nos olvidemos ojo compatriotas yo sé que sufrí yo sé que es difícil pero por la bronca no te tires en los brazos de quien te va a destrozar. Yo te diría que frenemos un poco y que votemos a los partidos populares y luego les exijamos que cumplan. Eso es lo que hay que hacer. Porque lo que hacen los libertarios y los pro cambiemos es saquear el país. ¿Se acuerdan como decimos siempre una frase de de la admirada de este sinvergüenza de Milley Marga de Thatcher un inglés puede subir individualmente por su esfuerzo al monte Everest pero cuando llega pone la bandera de su país. Esa parte Milley se la olvida se la olvida porque no le conviene. Así que compatriotas en estos tiempos que quedan hasta las próximas elecciones vayamos primero tomando de vuelta el compromiso de evitar que decidan por nosotros ir a votar y por otro lado votar a las fuerzas populares. Después tendremos que enfrentarnos a muchas cosas pero por lo menos estaremos en el campo acertado. Si votas a quien te oprime es como votar a la mano que te da el latigazo. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. La tanda. La tanda. La tanda. La tanda. La tanda.